Nicaragua, una tierra llena de senderos y destinos que vale la pena descubrir Tierra de volcanes En el 2020 enamorate de sus destinos Sol, playa y arena blanca Perdete entre sus coloridas calles, su gastronomía, arte, cultura, su gente y sus paisajes Juntos exploremos el turismo rural comunitario Senderos y destinos, un espacio televisivo de promoción y divulgación Que busca resaltar las bellezas naturales de Nicaragua Soy Karen Torres y te invito a que cada fin de semana juntos descubramos Nicaragua Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense